Seguimos en San Isidro, estamos en el centro, cerca al centro empresarial, y acá está la iglesia de Lutilar. Es una iglesia que tiene muchísimos años, donde se casan las personas de mucho dinero, y que tienen que sacar al menos dos años antes el pago para poder hacerse el patrimonio. Y acá está un gran restaurante, 5 millones de dólares, es el restaurante de Gaspón, este blanco que está ahí, una maravilla, se reflexionó y se ha modernizado.